Y Miguel Ayun listo para cobrar, ahí está el Ayun, viene, viene el tiro, gol! Y Miguel Ayun listo para cobrar, ahí está el Ayun. ¡Qué clase de impacto! Es lo más feliz que me ha pasado en la vida, no tengo palabras para escribirlo, es para toda la gente que siempre me apoyó, que estuve ahí conmigo, mi esposa, mis papás, mis hermanas, mis suegros, mi familia, y para toda esta gente que hoy no nos dejó de alentar, no dejó de creer en nosotros, es para todos ustedes. Nosotros les pedimos que corran y que se maten, güey, eso es lo único que les pedimos el día de hoy, cabrones, vamos a mostrar el todo ADN de este equipo y como lo dije hace rato, hoy es el inicio de algo grande, cabrones, pero vamos a estar convencidos y vamos a luchar por ello, vamos a darle gente. ¡Vale! 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 Gracias por ver el video